Y ahí nos pusieron pretextos, ¿eh? Dilroson acababa de regresar en esa alineación, Aguirre también acababa de regresar en esa alineación, o sea... ¿Pero cuánto tiempo le falta a la América para que recome su nivel? Porque el torneo ya va a más de la mitad. Sí, no, 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 ya ahorita ya no hay pretextos, ya no debe de haber sorpresas contra un León, contra un Mazatlán, contra un mismo Pachuca, ya no debe de haber sorpresas. Ya están los jugadores, ya empiezan a tener toda la línea, simple y sencillamente es eso, volver a tus bases y volver a lo que te hizo triunfar. Pero ganaron, ¿no? Volteó contigo porque parece que la autocrítica en el club existe, pero en la afición no. Parece que los jugadores y directivos te están diciendo, estamos mal, estamos tronados, estamos para que no se ilusionen. Y tú estás ilusionado, Edi, diciendo que se va a levantar, que van a resurgir de las cenidas. Es que ¿cómo no se va a levantar el equipo bicampeón? O sea, en verdad, el fútbol no se acaba toda la dinámica y todo lo que tienes en seis meses. Entonces, evidentemente este equipo está lleno de figuras, está lleno de poder, es el fútbol América, es el equipo mejor de México, que en algún momento en este tipo de clasificación de que van a meterse 10, se va a meter el América y te juro que cualquier equipo no va a querer enfrentarse al América, mismo Cruz Azul. Pocas veces te viste enamorado, pero hoy veo que estás babeando por tu club. Pues sí. Y de forma equivocada, la niña de tus sueños te está dando la espalda, está jugando basura. Pero se va a levantar. Reconócelo. Sí, empecé diciendo eso, que no jugó bien contra Pumas, pero jugó muy bien contra Columbus. Entonces está, a ver, hay memoria y se está recordando. Por ganar la corcholata, ya jugó muy bien. No, no jugó tan, o sea, jugó un poquito, o sea, parejo, porque el Columbus incluso tuvo varias opciones de gol, clarísimas, ¿no? Lo que pasa es que ya los penales, pues bueno, se definió ahí con los de Araujo. Pero yo decía, bueno, todos decíamos que América no estaba jugando bien, pero muchos de ustedes, los americanistas, insisten en que sí y que llega, no sé cómo le hace, pero gana los partidos y que también por el ser bicampeonato hay que perdonarnos, que hay que aguantar, que hay que tener paciencia. Pero yo creo que hay que exigirle, ¿no? O sea, es una temporada más. Está ese dato de que cualquier equipo que fue bicampeón al siguiente torneo no clasificó. O sea, si se repite tanto es que es parte de la historia del fútbol. Pero esta América, tranquilos, tranquilos, tranquilos. La América tiene que aceptar nada más, que antes sí le era muy difícil competirle, hoy en día casi todos le compiten a la América. Eso es una gran diferencia. Porque todos se juegan su final contra la América y su torneo. Antes decía que no jugaba bien, pero ganaba. Ahora no juega bien y no gana. Entonces ahora es la excursa. Ni modo, las cosas como son. Es bicampeón. Exacto. Es un gran consuelo. Es un gran consuelo. Imagínate. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. ¡Gracias!